Sí señor, como bueno, por fin... En Copa Libertadores... ¿Para qué te crees que está acá? Por fin, por fin, bueno, hoy juega Boca, por ejemplo, ¿no? Juega frente a Arsenal, por el grupo en la Copa Libertadores, Boca tiene que ganar sí o sí, está en una pendiente, en un declive futbolístico y deportivo bastante marcado el equipo de Falsioni, hoy en Sarandí juegan 19-10, Boca y Arsenal. Pero esto ocurrió entre Lanús y Emelec, por fin ganó Lanús, venía de cuatro derrotas consecutivas entre la Copa y el campeonato. Arrancó bien Lanús la temporada, pero después entró en un tobogán, en una pendiente, y se terminó cayendo. Jugaba frente al Emelec, el equipo de Marcelo Fleitas, y terminó ganando entonces el conjunto que conduce técnicamente Gabriel Schurrer, con un gol de Mariano Pavone. Este Mariano Pavone que alterna buenas y malas, que quedó, digamos, signado, y quedó marcado por aquel descenso de River, aquel penal que le atajó Juan Carlos Solave. Bueno, en un momento de la historia de River Platense, que lo tiene señalado, hablando de señalización, lo tiene marcado ahí arriba como uno de los grandes artífices de la debacle futbolística de River, más allá de todos los méritos, absolutamente todos los méritos que hizo Belgrano para mandarlo al descenso. Pero está en una etapa nueva, Mariano Pavone buscando siempre el gol, es un delantero corpulento, importante, que en algún momento salió campeón con Estudiantes de la Plata, y que ahora busca el resurgimiento personal, profesional, futbolístico. En este caso, echaron al defensor del Emelec, porque ahí se va Mariano Pavone, hay falta, eso se llama último recurso. No tiene otra chance que hacerle la falta, el defensor del Emelec, y en este caso el árbitro correctamente decide su expulsión. Quiñoles, el último, el hombre que le cometió la falta, y que se tuvo que ir expulsado, dejando al conjunto ecuatoriano, Mariano acá me mira, el Emelec es de Ecuador, uno de los equipos más importantes que tiene el fútbol ecuatoriano. Mira que bien. Ah, empresa eléctrica de Ecuador. Ah, mirá, Emelec. Decirle a EPEC que tuviera que ir a un conjunto para participar en el fútbol profesional y en el fútbol de Copa Libertad. Acá está el gol de Mariano Pavone. Y iban 72 minutos, ya promediaba el segundo tiempo, perfectamente habilitado, la asistencia que llega desde la derecha, ingresa, ahí no falla, un delantero, reitero, muy importante, un delantero corpulento, con ese gol de Mariano Pavone, Lanús le ganó al Emelec de Ecuador 1-0, y por lo menos se estabiliza en esta parte de la Copa Libertad. Bueno, muy bien, nos vamos a la tandita, enseguida viene Fabio La Mole Mole, analizando la revista. Pasé recién en el corte al lado de Fabio, estaba concentrado, y me dijo, no sabé los... Sí. ...bolonquis que hay en la... Ah, sí, bueno, y de personal. Sí, medio familiar, medio duro. Bueno, no pido.